Hoy hablaré de las tres veces que López Obrador nos engañó sobre su estrategia de seguridad pública. Primer engaño, el presidente de la república dijo, estoy de acuerdo y acepto que la guardia nacional tenga un mando civil, pero el jueves 11 de abril nombró a un militar como jefe de la guardia nacional. Con este nombramiento López Obrador rompió los acuerdos del senado de la república, avalados por organizaciones de la sociedad civil, la cámara de diputados y los 32 congresos locales, acuerdos festejados para que la guardia nacional fuera civil. El acuerdo era que el mando de la guardia nacional estaría en manos del secretario de seguridad pública y protección ciudadana y que su estructura y funcionamiento fuera civil. Es así que con el nombramiento del militar, aunque sea en proceso de retiro, se pone en duda la disposición del presidente para cumplir acuerdos. Cuando el tema de la guardia nacional se discutía en la cámara de diputados, López Obrador dijo que aceptaba que su mando fuera civil. El problema que nos espera a los mexicanos con este nombramiento es más violencia, pues en los 12 años que el ejército y la marina han combatido delincuentes, la violencia se desató y por eso, ya sabes quién, decía que la violencia no puede combatirse con más violencia. La insistencia por una guardia nacional con mando civil nace de la experiencia internacional, pues cuando las fuerzas armadas hacen tarea de seguridad provocan violaciones a los derechos humanos. Durante los sexenios de Calderón y de Peña Nieto, las fuerzas armadas fueron denunciadas por violación a derechos humanos. La Sedena acumuló 10.364 denuncias y la marina poco más de 7.700. Ninguna de esas violaciones se ha resuelto, no hay interés por resolverlas y son violaciones que permanecen impunes. Para aquellos que me cuestionan que no hablo de sexenios anteriores, ahí tienen, no los defiendo y tampoco estoy de acuerdo en mucho de lo que hicieron. Por eso los organismos de la sociedad civil como Seguridad Sin Guerra, los defensores de derechos humanos y la ONU insisten en que la militarización de las tareas de seguridad provoca violaciones a los derechos humanos. Segundo engaño, la estrategia militar para combatir la delincuencia ha fracasado. Si llego a la presidencia, enviaré a los soldados a sus cuarteles, decía Andrés Manuel en campaña. Recordemos que durante esta campaña López Obrador insistió en que la estrategia para combatir la delincuencia no era combatir la violencia con más violencia y prometió que como presidente de la república regresaría a las fuerzas armadas a sus cuarteles. Pero desde que presentó su iniciativa para crear la Guardia Nacional, planteó que esta tendría mando militar, que sus integrantes tendrían capacitación militar y su organización sería militar. En la Cámara de Diputados, sus leales seguidores le aprobaron su propuesta, pero en el Senado de la República los partidos de oposición hicieron un frente con la sociedad civil y los organismos defensores de los derechos humanos, así que cambiaron la iniciativa de Andrés Manuel y aprobaron una Guardia Nacional con mando civil. Ahora con el nombramiento de un general como comandante de la Guardia Nacional y la creación de una coordinación operativa institucional, AMLO logra reinstalar al ejército y a la Marina en el mando de dicha Guardia y la militariza, así los soldados seguirán en la calle. López Obrador engañó a sus electores y a los partidos de oposición con los que acordó una Guardia Nacional con mando civil, nos engañó a todos y así rompió con su propio principio de no mentir. Tercer engaño, el presidente dice que ya se está controlando a la delincuencia y que hay menos asesinatos, pero la realidad es que la inseguridad aumenta y sigue siendo el principal problema de México. En los primeros tres meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador creció la violencia, el número de asesinatos superó los que hubieron durante el mismo periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto. Hace unos días se suscitó una discusión entre López Obrador y el periodista Jorge Ramos, donde el presidente afirmaba que los homicidios van en declive y el periodista con datos oficiales afirmó lo contrario. Luego Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, confirmó la versión del periodista, pues informó que en diciembre del 2018 murieron más de 2.800 personas. En enero fueron asesinadas más de 2.850 y en febrero 2.796. En total 8.525 víctimas de la violencia, cifra superior a la que hubo en el mismo periodo del gobierno de Peña Nieto. Sin embargo Durazo también informó que en el mes de marzo sí disminuyeron los asesinatos con 2.404 muertes. ¡Ah, menos mal! Esta es la cifra que toma López Obrador para decir que los crímenes empezaron a disminuir. Es peligroso para la efectividad de la estrategia de seguridad del nuevo gobierno que se pretendan maquillar las cifras, que se pretende engañar a la gente, porque este engaño no podrá sostenerse. No se puede tapar la sensación de miedo que tiene la población con cifras que muestran esa supuesta reducción de inseguridad. La inseguridad no se puede ocultar, se siente cada vez que alguien sale de casa para ir al trabajo, a la escuela, a la fiesta, al cine, etc. En conclusión podemos afirmar lo siguiente. A partir de ahora López Obrador será el único responsable de la situación de la inseguridad. Ya no podrá culpar a los gobiernos anteriores de la creciente violencia. La Guardia Nacional para fines de 2019 contará con 82 mil efectivos, 35 mil provenientes de la policía militar, 8 mil de la naval, 18 mil de la federal y 21 mil nuevos reclutas. Mientras se organiza y se despliega la Guardia Nacional, el presidente de la república tendrá la capacidad de mantener en las calles a las Fuerzas Armadas por un plazo de 5 años. El cambio que según Durazo tendrá la lucha contra la delincuencia con el gobierno de López Obrador es que ya no se harán operativos, sino que la Guardia Nacional se desplegará de forma permanente en 266 regiones. Dice que así se evitará que se reproduzca la violencia después que las Fuerzas Armadas se retiren del territorio una vez combatida la delincuencia. Esto es lo que ha sucedido en los últimos 12 años y por eso la violencia e inseguridad se ha disparado precisamente ahí donde se han realizado los operativos militares. A todos los mexicanos y mexicanas nos conviene que no fracase la nueva estrategia de seguridad, pero la experiencia nos hace dudar de que efectivamente se logre erradicar la violencia con la Guardia Nacional militarizada. La estrategia militarizada aplicada por los gobiernos del PAN y del PRI fracasó. ¿Por qué habría de funcionar en esta ocasión? De 2006 a 2018 se han acumulado 240 mil muertes y 40 mil desaparecidos. Hoy los feminicidios alcanzan la alarmante cifra de 9 mujeres cada día. Pero ahora ya vemos claro, López Obrador decidió contra la opinión calificada de los organismos nacionales y extranjeros, defensores de los derechos humanos, militarizar las funciones de seguridad creando la Guardia Nacional con estructura y mando militar. Lo que suceda de aquí en adelante sobre los asuntos de seguridad será exclusivamente responsabilidad del gobierno actual. Ya no hay a quien echarle la culpa señor presidente. Esperamos tus comentarios en Alterno 180. Sigue nuestras redes.